GSTV jugamos para ti La edición especial de The Legend of Zelda Twilight Princess HD con el Amiibo de Link Luguillo Ahí se ve, ¿no? Más o menos el buen logo Link Miren nomás, hoy te lo vamos a abrir para que vean Antes de abrirlo vamos a mostrarles la caja por dentro, bueno por fuera más bien Logo de Wii U, compatible con Amiibo, logo del juego, está un acabado brillantón o doradito bonito Dice The Legend of Zelda Twilight Princess HD más el Amiibo de Link Luguillo De este lado vemos el contenido que es el juego y el Amiibo En la parte de atrás un poquito de historia, convierte otra en una leyenda en HD Cosas así Y del otro lado, cosas que puedes desbloquear con los Amiibos El de Link Lobo es compatible también con el Amiibo de Link de Smash, el Amiibo de Tool Link El de Link, Zelda, Sheik y Canon Dwarf Saleen Así que ahora si viene lo bueno Vamos a ver Vamos a sacar el contenido Bueno Bueno ¡Aprengados! Aquí está la cajita, y aquí está el buen jueguecillo, así como lo ven, y el Amiibo. El Amiibo está grande, es mucho más grande que uno de Smash, la verdad está bastante bien detallado, se ven los pelillos, se ve bastante, bastante bien. Un pequeño enfoque a la Midna, con su casco spoiler, por atrás es como transparentoso, y la base es con logotipos de Legend of Zelda. Y nada más, que chido. Dice Zelda, The Legend of Zelda with Link Toilet Princess, Link Lobo. Por atrás, la leyenda de Wii U 3DS, Aventuras con Amiibo en The Legend of Zelda Toilet Princess. Aquí está el buen juego, la remasterización del juego que salió para GameCube y Wii por ahí del 2006, algo así. Y bueno, en la parte de atrás, convierte en una leyenda en HD fabuloso. y vamos a abrir el disco primero. El disco, tiene en una parte a Link, Lobo a Midna, y en el otro lado a Link. a tu caballo o Epona, o Epona y Link. Y como siempre, ya no traen manual pinches guayes marros. Pero bueno, y mi Club Nintendo trae. El Amiibo no lo voy a abrir, se va a quedar para la posteridad porque ya no lo sabe. Así que, espero que les haya gustado este unboxing. Muchas gracias, le pueden darle like, suscribirse, y cualquier cosa ponerme ahí en los comentarios. Vamos a estar subiendo el gameplay de Toilet Princess HD exclusivamente en el canal de YouTube, para que no se lo pierdan. Recuerden que pueden unirse también a nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, y el canal de Twitch. Yo soy Luan y esto fue GSTV, juguemos para ti. Adiós. 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 Adiós.